Hola que tal, otro día de coronavirus, yay Este, es bueno, esperando que salga la vacuna Y bueno, esta es mi nueva mascarilla que es de tela 50 lavadas En talla ML, que creo que necesito una S M Porque me queda muy grande Y eso que le hice unas puntadas aquí Bueno, yo no las hice, las hice Corina porque yo no sé coser No, las costureras, lo sé, yo no sé coser No salía hacia el lado de la familia, yo salía al otro lado Así que hoy vamos a hacer otro maquillaje para resaltar los ojos con las mascarillas Este va a ser más este tipo de noche para salir de fiesta, aunque no se puede salir porque hay rebrotes Entonces hay que cuidarse, pero bueno, por si quieren ir un poco más maquillada A donde vaya, que no sé, a donde va a ser ahora porque bueno Este, porteros de discoteca tienen coronavirus, Corina tiene música en el móvil Y no sabe apagarla porque se pone nerviosa Y bueno, antes de que se me olvide, mi nombre es Karina para que no lo sepan El canal como aparece acá abajo, acá abajo Es Karin Pan y ahora empezamos con el vídeo Vamos a maquillarnos, lo que sí es que me va a maquillar solamente y inclusivamente los ojos Y voy a hacerlo sin mascarilla porque hace un calor horrible porque bueno, estamos en verano Y eso, van a ver mis rojeces que me bien favorece la mascarilla porque así no tengo que esconderla y no tengo que usar base Ok, ya me eché primer en los ojos, que es el que estoy usando, es este Que es de The Ball y se llama Pura Lip On It Pura Lip On It, yo no puedo pronunciar esto súper rápido, no lo puedo Pura Lip On It Vale, entonces lo aplicamos en el ojo y vamos a empezar a maquillar Voy a hacer primero un ojo y después les cuento que tal, como recrearlo en el otro ¿Vale? Así que cuando me vuelvan a ver ya voy a tener un ojo maquillado Ok, les dije que me iba a maquillar un ojo y me maquillé los dos así que bueno Acabo de cambiar la cosa Entonces estoy usando este tono ritual y lo estoy centrando en la esquina externa del ojo Y llevando lo que me sobra de la brocha a la parte interna, en la cuenca Y tratando de ya ir arreglando hasta donde quiero que llegue aquí Y hasta donde que quiero que llegue en el arco de las cejas ¿Vale? Así que voy a seguir en eso Ahora con una brocha más de aplicar que de difuminar como hice con el tono ritual mate Voy a usar el tono ritual satinado, ¿ok? Que es este Ahí lo ven Y este lo voy a usar en todo el párpado Con pequeños golpecitos Lo que tiene este satinado es que tiene glitter Pero muy pequeñita Es más, no sé si la estará captando la cámara Vale, yo desde aquí lo veo, pero no Bueno, y vamos a solventar este parcheado que es por la aplicación en golpecitos Vale Pero bueno Ahí vamos a ir difuminando Vuelvo a retocar otra vez con la brocha que usamos antes y el ritual oscuro Lo voy a arrastrar Ahora terminamos con estos dos tonos y voy a buscar uno más claro Que voy a usar el Smooth Este en el tono brillante que viene siendo este El, uh, este Ahí, ¿vale? Y lo voy a poner en la esquina interna hacia el centro Pero como para darle brillo a lo que acabo de aplicar Lo ahumado que estoy haciendo Y centramos la aplicación y vamos difuminando Ahora vamos a continuar con la parte de abajo Porque la parte de arriba ya la tenemos lista Faltan unos retoques Pero voy a hacer con delineador Así que vamos a las sombras de abajo Buscan un pincel este tipo lápiz O este que es así como lengua de gato finita Y vamos a agarrar el tono oscuro Que aplicamos en la esquina externa Que es el Ritual Mate Este Eliminamos el exceso de la brocha Y lo vamos a aplicar Ahora con el tono Voy a usar el Smooth Satinado este Para Difuminar alante Aquí Y un poquito abajo En lo que aplicamos un poco Para iluminar voy a usar el Aura Que es este claro Ilumina Aquí Y así abrimos un poco más la mirada Igual acá Y en el arco de la ceja Vale Ahora vamos a buscar un delineador Este Voy a usar morado Para ponerle un poco de color O un toquecito Así que Ahora vuelvo Y vamos así con el maquillaje Vale Ahora con el delineador Estoy usando este de LR Girl En el tono Si lo consigo les digo Paradise Purple Voy a agarrar el espejo de Tati Que lo veo más cerca Y lo voy a poner en la línea del agua Vale Acá No sé si lo veo Ahí Creo que lo veo mejor Vale No me está tal Así que voy a Calentar un poco con la mano Recuerden aplicar producto también Entre las pestañas Y lo voy a aplicar también En la línea del agua de arriba Voy al otro ojo Y hacemos lo mismo Vale Y le damos ese toque de color con el morado Ahora con el delineador negro Voy a darle oscuridad A la parte de arriba Más que todo pegar a las pestañas Tratando de no tocar el párpado Vale Si no al ras de las pestañas Ahora vamos con la máscara de pestañas Pestañas postizas Si quieren más de fiesta Pestañas postizas siempre Y si quieren más normalitos Máscara de pestañas Solamente Vale Normalmente rizo las pestañas Y aplico máscara de pestañas Así que vamos a ir Antes de ponerme las pestañas Pestañas postizas Que me acabo de recordar Vamos a poner Hacerles la ceja Vale Ahora este Máscara Pestañas postizas Que se me olvidó T clap Tratando de pestañas Máscara Este overwhelmed Que se me olvidó Quero de pestañas V continent Вс 68 Que se me olvidó という Joleno V Gracias por ver el video. Y bueno, este es el resultado, se sigue secando la pega que usé para pegar las pestañas, por eso ven algo blanco por ahí, ¿vale? Pero este sería el maquillaje y el resultado, no. Ahora vamos a ver cómo se vería con la mascarilla, que bueno, siempre pueden ponerla negra y las combina el maquillaje también, pero sería algo así. ¿Qué les parece? Bueno, y me despido, esperan que se estén cuidando, a la gente del coronavirus, del combi y nos vemos en el próximo video. Si quieren ver más videos con maquillaje para mascarillas, recuerden dejarlo en los comentarios, suscribirse si no lo han hecho, darle me gusta para yo saber que les guste este video y nos vemos en el próximo. Bye. Te voy a dejar mi cara flotando por aquí para que te suscribas más rápido, el último video que subí al canal por si no lo has visto y uno que escoger en la edición para que tengan variedad al escoger. Ahora sí, bye. Hasta el próximo.